Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Seguimos aceptándonos Yo y yo Sintiéndonos Pensándonos Seguimos aceptándonos Si que nadie nos vea Que lo abandonó Puedo irme a la pose I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you down Can I take you down And you could be the love of my life Seguimos aceptándonos Que yo Sintiéndonos Pensándonos Seguimos aceptándonos Si que nadie nos vea Difuntándonos Difuntándonos Doble Yandel En conexión con K-Pain Chris Brown Legendarios W White Record No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por 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 uoooooooo... Me bailaba para secar, todo el mundo en patilla, en la licoteta Me bailaba para secar, todo el mundo en patilla, en la licoteta Sama la mano y la botella pa' arriba, siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga de día, sigo Rolito que es la mía Salió el sol, un gol, primero a buscarle el alcohol Préndelo, oh, esto se salió de control, décilo Darón en paz Me bailaba para secar, todo el mundo en patilla, en la licoteta Me bailaba para secar, todo el mundo en patilla, en la licoteta No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Me bailaba para secar, todo el mundo en patilla, en la licoteta Me bailaba para secar, todo el mundo en patilla, en la licoteta Me bailaba para secar, todo el mundo en patilla Me bailaba para secar, todo el mundo en patilla, en la licitura Me bailaba para secar, todo el mundo en patilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I've been thinking about you all damn day And the sun is shining on your face I think I fell for you I hate the fact that this is the truth But okay I know I might come off as strange I swear I'm not, I'm just in pain Please don't drive away from me Hace cuánto no te veo Te extrañaba, pero bueno Y es 14 de febrero Cada año, alguien nuevo Y aunque sé que el tiempo pasó Y lo nuestro terminó Te veo y vuelven los recuerdos Y me parece que al final terminamos todo mal Tal vez no era nuestro momento Si empezamos de nuevo Ya vivamos el fuego Si es por vos me puedo quemar Desde abajo te veo Todos juegan tu juego Hoy voy a llegar al final Dicen que tienes los papeles Dos, 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 dos Justo te pienso y te encuentro Diferente, mucho más sinceros Quizás hoy voy a salir Puedo invitarte a dormir Nos olvidamos del mundo entero Y si empezamos de nuevo Ya vivamos el fuego Si es por vos me puedo quemar Yo también lo deseo Quiero tocar el cielo Nadie va a podernos parar Dicen que tienes los papeles de la disco Y quiero darse y os a dejarme entrar En el pasado me mareaba con tu ritmo Quizás ahora te guste un poco más Dicen que tienes los papeles de la disco Y tengo ganas de salir a bailar Pero en el pasado me mareaba con tu ritmo Quizás ahora te guste un poco más Quizás ahora te guste un poco más Quizás ahora te guste un poco más Hace cuánto no te veo Te extrañaba Pero bueno